Noticias relacionadas el original estreno de Leticia en Oviedo, silueta lápiz y gran lazada al cuello el doble estreno de Leticia, pluma sin nueva firma para el concierto de Oviedo la reina Leticia se viste de bailarina, cursi con un diseño de varela recargado de mariposas Leticia, 47 años. Ha sacado toda la artillería en Japón. A las 6 de la mañana los reyes han acudido a la ceremonia de entronización de Naruito y la reina ha vuelto a apostar, como ya hizo en Asturias hace unos días, por deslumbrar a base de diamantes. El nuevo emperador del sol naciente comenzó su reinado en marzo, pero hasta hoy no ha sido su ceremonia. Los reyes han tenido a su lado, que tampoco han querido perderse este momento histórico los monarcas belgas, los holandeses y lis príncipes herederos de Dinamarca. Con una competencia tan dura, la esposa de Felipe V tenía que sacar todo a su favor y eso es lo que ha hecho. Para celebrar el tradicional ritual Sokuire y Seiden Noji los invitados tenían que ir de largo las mujeres de chaqué los hombres. La reina ha estrenado un vestido floral en seda verde estampado en hortensias en tonos rosados. Es de manga larga y lleva un fajín marcando bien la cintura. El traje es muy cerrado por delante pero tiene un pequeño escote en la espalda, dejando ver algo de los trabajados músculos reales. La reina ha completado su estilismo con una cartera de mano rosa palo y un tocado estilo diadema con el que ha peinado su melena hacia atrás, ondulando un poco. Pero casi nadie se ha fijado en el vestido cuando llevas el collar de chatones. Se trata de una joya historia perteneciente a las llamadas joyas de pasar. Es la primera vez que Leticia lo luce y es que la ocasión merecía la pena. Este collar fue un regalo de Alfonso XIII a la reina Victoria Eugenia por sí boda. Es una pieza de ansorena con 30 diamantes chatones que en aquellos años constó 175.000 pesetas, lo que entonces era una verdadera fortuna. Cuando Doña Sofía subió al trono recibió esta joya con el resto del lote de pasar. Pero se cree que existen dos collares de chatones, ya que en 1982 la Casa Real adquirió en Londres otro modelo. El caso es que la reina empieza a tener claro que lucir unas joyas como las de esta madrugada en Japón hace más que cualquier vestido de seda con hortensias que tengas en el armario. Otra de las novedades de esta madrugada hora española, una de la tarde en Tokio ha sido el peinado. La reina ha elegido una diadema ancha en terciopelo rosa, firmada por la marca Nana Olmar, un complemento de pelo que está súper de moda este otoño y que no le habíamos visto hasta hoy. Además del collar de los chatones Leticia ha lucido la pulsera que va a juego y unos pendientes de esmeraldas y diamantes que hacía mucho tiempo que no se los veíamos y que son una maravilla. Tanto despliegue de brillantes, diamantes y oro blanco choca de forma brutal con el anillo que no llega a 50 euros, que se empeña en llevar de cara en Halam. Todos entendemos que será un regalo súper especial de alguien a quien debe querer mucho, pero si la reina Victoria Eugenia levantara la cabeza y viera el collar de su boda al lado de ese anillo de latón, lo que era nuevo también era la cartera de mano en rosa palo. Se trata del modelo Victoria de la línea Che Carolina Herrera, valorada en 550 euros y que podéis conseguir en la web de la marca, más información. Leticia deslumbra con unos espectaculares rubíes rodeados de diamantes en los Princesa de Asturias.